La danza es un arte efímero, por eso bailo en el contratiempo. Su peor enemigo es el tiempo, con el cual he jugado física, mental y espiritual, adaptándome a mis posibilidades al paso de los años, tratando de hacer una danza libre, más pura, más emotiva, más mía, sin tecnicismos superfluos. Gracias a este contra, he llegado a seguir en ella, siéndole siempre fiel. ¿Por qué intentar ser alguien más? Si la naturaleza es ser uno mismo, hay que sacarle partido a tus propios defectos, ya no se diga las virtudes. No creo en la jubilación, seguir activa te da la oportunidad de mejorar, compartir, seguir siendo.